Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una vez más nos encontramos, como ya es costumbre, a través de esta propuesta de nuestro canal VER TV. Este programa que ha sido titulado Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Y te invitamos una vez más a recorrer diferentes acontecimientos, acciones, propuestas... Que han sucedido en distintas zonas de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también saldremos a la ruta e iremos con la información a otras localidades, pueblos y ciudades de la región. Como siempre, la presentación de nuestro programa. Y nos encontramos ya para compartir las voces que nos convocan en esta nueva propuesta y edición de este programa. Desde la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Precisamente desde el barrio Bernardino Rivadavia. Y debemos pensar, repensar, analizar nuestras acciones. Y detrás de esto, ir encontrando algunas soluciones. Pequeñas acciones quizás, pero que intenten revertir, sumar. O al menos, sumen a este intento de evitar seguir dañando al planeta Tierra, al medio ambiente, al ecosistema. A lo más cercano que tenemos. A tu pueblo, a tu ciudad. Y en este caso, distintas son las propuestas y acciones que incluso hemos ido compartiendo a través de diferentes notas y entrevistas aquí. Venado Tuerto, a través de diferentes propuestas. El reciclado, la reutilización de objetos. También las composteras, la materia orgánica. Y tanto más. En este caso, también me lleva a recordar que, por ejemplo, cuando alguien culmina una etapa académica. Es decir, se recibe, obtiene este logro académico y profesional. Te dicen, en vez de hacer determinada cosa, o por lo menos, acordate, de plantar un árbol. La pandemia también nos ha traído, como consecuencia, tristemente, esta propuesta de plantar un árbol por cada una de las personas que partían y abandonaban el plano terrenal. Y en este caso, nos situamos en la actualidad de esta semana. Nos vamos al área recreativa norte de la ciudad de Venado Tuerto. Y en este caso, tres instituciones con diferente origen. Por un lado, una empresa privada. Por el otro, el gobierno municipal de la ciudad de Venado Tuerto. Y, en tercer lugar, allí, una de las instituciones que siempre es protagonista de la ciudad. Esta empresa privada decidió celebrar su aniversario, número importante de presencia en la ciudad de Venado Tuerto, donando, obsequiando, 50 árboles que podremos disfrutar y ver crecer en esta zona del área recreativa norte de la ciudad de Venado Tuerto. Así que, hacia allí vamos. Desde, como presidente de Rotary Club de Venado Tuerto, y en nombre de esta institución, quiero dar las gracias a esta empresa distribuidora Baudraco, que en el marco de los festejos de su 50 aniversario de permanencia en nuestra ciudad, ha decidido encarar esta acción tan importante para la preservación del medio ambiente y, por qué no, para el embellecimiento de nuestra ciudad. Esta actividad impulsa, además de esto, un plan que, como recién lo dijo el presidente del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Rotary, impulsa un proyecto muy ambicioso que tenemos conjuntamente y en coordinación con la Municipalidad de Venado Tuerto, que es el arbolado de los espacios, de distintos espacios ya determinados dentro de la ciudad de Venado Tuerto. Queremos decirles que dentro de este Plan de Acción Climática 2020-2021, tenemos otros proyectos en cartera que estamos trabajando conjuntamente con la Municipalidad y con otras instituciones, empresas, instituciones del medio y la Asociación Civil para llevarlos adelante y que oportunamente iremos presentando. Para nosotros buscamos, de alguna manera, desde la familia, como ustedes saben, una empresa familiar, devolverle a la ciudad algo de lo que nos dio durante todo este tiempo de vida en Venado Tuerto. El febrero del año que viene nosotros estamos cumpliendo 50 años, entonces simbólicamente, de alguna manera, quisimos dar 50 árboles en este tiempo. No se puede hacer en febrero porque no es época, así que la idea fue hacerlo próximos al día del árbol. Así que, bueno, es un poco el objetivo de esto y queremos dar las gracias y que, de alguna manera, también felicitar a la Municipalidad en este emprendimiento de relanzar, de alguna manera, el área recreativa norte, que es un proyecto que viene postergado en la ciudad y que, de alguna manera, tener un espacio verde en este momento es muy importante. Realmente, para nosotros esto es muy importante, no solamente como gobierno, sino como ciudad y como un nuevo espacio público para Venado Tuerto. Y agradecer la generosidad de Fernando, de toda la familia, de la empresa, no solamente por todo lo que han hecho durante estos 50 años, que ha sido una empresa que ha sido generadora de trabajo, de inversiones, de empuje, realmente algo muy valorable para todos nosotros, sino también por tener este gesto de que en su aniversario y esta iniciativa puedan hacer esta donación a toda la ciudad. Digo, esto es una donación de arbolado, algo que da vida, que genera mejores condiciones para el ambiente, y sobre todo en un espacio, y creo que esto es lo más importante, hoy nos unimos, el ámbito público, las instituciones, el sector productivo de la ciudad, para dar punta a pie y también para poder continuar con un proyecto que se anunció muchas veces, que se viene hablando de hace más de 30 años, que es el área recreativa norte, porque plantar árboles implica plantar vida y darle vida a un espacio que estaba en desuso, un espacio que realmente vamos a poder disfrutar todos los venadenses, y lo hacemos entre todos. Que estas propuestas, que estas acciones nos sirvan también para pensarlo en lo personal y de este modo desde ya lo individual repercute en lo colectivo, en lo social, por lo tanto intentemos cambiar nuestras pequeñas acciones, hacer algunos otros actos, que sepamos que quizás no se va a revertir el daño que durante años y actualmente seguimos causando al planeta Tierra, a cada uno de sus ecosistemas, pero sí esto, intentar brindarle algo más a la Tierra que tanto nos da a nosotros, los seres humanos, esta bendita naturaleza. Y cambiamos de tema y ya comenzamos a viajar, nos vamos a Teodelina, a la perla del sur santafesino, porque las flexibilizaciones arriban, distintos sectores van reactivando también y vuelve la posibilidad para ellos, los feriantes, los emprendedores, desde diferentes rubros. Teodelina, vuelve a esos domingos tradicionales de ferias, las distintas propuestas las escuchamos a través de la palabra de una de las encargadas de la coordinación de estos encuentros y desde ya lo fundamental, poder encontrarse con la gente, más allá de la virtualidad, el vínculo, el encuentro cara a cara y la posibilidad de reactivar la venta e intentar potenciarla. Bueno, ya hace un año que venimos trabajando con emprendedores de Teodelina y artesanos, surgió como una idea después de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero cuando me reincorporo a trabajar, porque estuve mucho tiempo, por el tema del año pasado, lo que fue todo lo que vivimos y, bueno, me parecía que era un sector que siempre es como que queda, entonces, bueno, hablamos con Joaquín y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y arrancamos primero a reunirnos, nos reunimos todas las semanas, tenemos un grupo re lindo de emprendedores de Teodelina y, bueno, yo les ayudo mucho en lo que es capacitaciones en el tema de redes sociales, que hoy en día se vende muchísimo por Instagram, más que nada. Soy emprendedora también, entonces, bueno, la pandemia, la cuarentena me sirvió para capacitarme y, bueno, qué mejor que por ahí transmitirlo. Y, bueno, Joaquín enseguida se reprendió, le encanta el tema de apoyar a los emprendedores y artesanos locales, tenemos muchísima gente que se dedica a eso. Entonces, bueno, ya en diciembre pudimos hacer la primera feria del año pasado y, bueno, por casos de COVID, que por ahí había más en el pueblo y demás, tuvimos cortes, pero, bueno, ahora retomamos de nuevo y, bueno, estuvimos hace 10 días, un domingo, que fueron muy poquitos, 7, 8, que, bueno, estaban como desesperados por volver y, bueno, ya para este domingo tenemos 22 puestos confirmados. Y tenés artesanías en madera, juguetes de madera, tenemos, bueno, de conservas, hoy se anotó una chica nueva de Deco, hacen los trapos de piso, ¿viste? Le imprimen así imágenes, los plotean como con frases y demás, que están buenísimos. Después tenemos, bueno, de puestos materos, así que hacen tortas, postres, bebés, algunas cositas saladas también, esos hay unos cuantos. También tuvimos como iniciativa, ya para este fin de semana va a haber algunas instituciones, invitamos a las escuelas para que por ahí puedan, si quieren, el grupo de la cooperadora o algún grupo de padres llevar algo que por lo general es incomestible. Entonces, bueno, se sumó una escuela que va a ser, ellos están fomentando mucho en los chicos la alimentación saludable, así que, bueno, van a ser garrapiñadas de girasol, bomboncitos saludables y todo eso, que también está buenísimo como para ir incorporando en las ferias. Pero por ahora vamos a, como recién arrancamos, va a ser la segunda, son cada 15 días las ferias, no vamos a hacer todos los domingos, sino domingo por medio. Bien. Como para tampoco cansar a la gente. Pero suponemos que vamos a poder empezar a incorporar algunos de afuera, porque muchísima gente de afuera, acá se hace en febrero la feria Arte Criollo, entonces cuando escuchan feria se quieren venir todos. Entonces, quieren venir muchísimos artesanos de afuera. Pero, bueno, por ahora vamos a ver cómo va habiendo todo el tema este de pandemia, COVID, el tema de casos, por ahora va a ser solamente artesanos y emprendedores de Teodelina. Si es de comida, le estamos pidiendo lo que sea, no sé, que hacen pasteles o empanadas o tortas fritas, lo que sea comestible, le estamos pidiendo que tengan la libreta sanitaria al día y la inspección de bromatología. Las voces, los acontecimientos hacen que regresemos y nos quedemos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a Miriam Carabajal, secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de Venado Tuerto. Nos habla acerca de dos instituciones fundamentales, importantes y lo que está sucediendo con ellas. Por un lado, el Centro Cultural Municipal y por el otro, el tan reconocido y que hoy se está apreciando de otras maneras y se le está dando vida, reivindicando diferentes aspectos. Hablamos del Museo Cayetano Alberto Silva. También otro de los aspectos que promueven desde este área del Gobierno de la ciudad tiene que ver con la Escuela de Teatro Musical Municipal y también el Ballet Municipal. Encuentros con coreógrafos, incluso de otras provincias, presencias, participaciones, de esto y mucho más nos cuenta Carabajal desde la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural. Como esta sí se dio en el marco del sábado, este intercambio decimos nosotros, pero bueno, fue esta oportunidad que tuvo el Ballet Estable Municipal a cargo de Alicia Luciani, en este caso con el elenco juvenil a cargo de Meli, de Melisa, la presencia de un coach, un coreógrafo reconocido a nivel nacional que es Hernán Alegre, que suele visitar el ballet, tienen un vínculo ya estrecho fundamentalmente con Melisa, y que estuvo para plantear algunas coreografías para el Ballet Estable y también colaborando con esta obra, digamos, que ya tiene una magnitud, digamos, muy distinta al proyecto inicial de Gabriel Saric y Falavia Boblione en su momento, No nos callamos más, que tiene que ver con la violencia y que ya tiene fecha de presentación para noviembre. Y bueno, ahí colaboraron, terminamos, digamos, haciendo una coreografía para ese video en la Plaza San Martín. Y al mismo tiempo, ese sábado a la madrugada, había viajado parte del elenco de la Escuela Municipal de Teatro Musical, de lo que comúnmente llamamos comedia musical, con Andrea Oviedo y Alfredo Diale, a Buenos Aires, a Lecuni, al Espacio Cultural Nuestros Hijos, que también hay un vínculo aceitado con ellos de tiempo, está la chiquiledesma ahí, y bueno, viajaron para hacer también una grabación de una puesta en el escenario de Lecuni para un festival que se va a transmitir el próximo 18 de septiembre. Son varias las, digamos, las intenciones o la intencionalidad respecto de estos movimientos. Uno es, como vos decís, empezar a abrir esta posibilidad de volver a ocupar el espacio, el espacio público. La otra es, yo creo que acá hay una fuerte necesidad de esa impronta de que los espacios culturales municipales se puedan jerarquizar y generarles las oportunidades de crecimiento, capacitación, visibilidad, digamos, porque son en verdad muy valiosos, todos los espacios municipales son muy valiosos y necesitan, obviamente, que desde la Secretaría se los pueda estimular. Sí, indudablemente no nos toma de sorpresa en el anuncio de Leonel, porque como todo es un trabajo que venimos realizando en equipo, con el área de planeamiento, con obras públicas, con territorialidad, digamos, venimos trabajando desde que asumimos, digamos, en esta posibilidad de la reapertura del centro cultural, indudablemente es como tantos trabajos, digamos, que por ahí no son visibles permanentemente, pero ahí tuvimos que hacer un fuerte trabajo también con el espacio Inca y con todo el mantenimiento y la limpieza en los últimos trabajos que se han hecho en la sala. Así que a mí, bueno, vos sabés que a mí fundamentalmente el aniversario de la fundación de Venado Tuerto es una fecha en la que nosotros decidimos siempre plantear un venado celebra y que no hemos podido hacer en función de la pandemia, pero me parece que va a ser el escenario ideal para que el año que viene podamos situar ahí el punto central de los festejos, de la celebración, y pensando también que hay un aniversario ahí dando vueltas del Teatro Ópera, que también de lo que era el Teatro Ópera, que también, digamos, va a coincidir con el año que viene, así que bien, contentos trabajando. Ahí estamos terminando trabajos del techo, la cinguería, cambiando las chapas del techo, el museo, bueno, siempre lo digo, estructuralmente tiene deficiencias y falta de mantenimiento, entonces, bueno, cuando asumimos, encontramos ahí problemas de filtraciones muy graves, y en este caso, entonces, había que encarar ese trabajo del techo, y lo que estamos haciendo también para poder cumplimentar y regularizar la situación es realizar toda la instalación de gas nueva en el museo, que era también de carácter riesgoso, algunos trabajos eléctricos, calculo que es, digamos, no sería serio que yo hoy dijera tenemos fecha de apertura del museo, porque estamos trabajando también en las aberturas, digamos, hay un montón de refacciones que están planteadas, sí, lo que estaría en condiciones es decir que este verano vamos a poder utilizar el patio del museo como otro escenario en la ciudad. Bueno, es todo este trabajo casi silencioso de pandemia, pero que cuando podamos estar en condiciones de mostrarlo, para nosotros es un gran orgullo, estamos reinventariando todo el material que hay en el museo, eso nos va a permitir vincularnos con los donantes, para que puedan apreciar si el objeto que donaron en su momento está, en qué condiciones, cómo, a qué colección va a pertenecer, y el otro trabajo grande, importante, ese es este fuerte impulso al archivo histórico documental del museo, donde pasamos de, yo creo que no llegaban a 100 documentos relevados, y hoy tenemos arriba de 5.000. Y seguimos viajando, así que te proponemos que nos acompañes a la ciudad de Rufino, porque allí, desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, presentaron este programa territorial llamado, titulado Acompañar. Vamos a enterarnos de qué se trata, de qué modo proyectan concretarlo, realizarlo, y cuáles son los ejes fundamentales que esta sociedad exige que se realicen. El programa Acompañar es un programa nacional que brinda un acompañamiento económico a mujeres y personas de la diversidad sexual que estén atravesando situaciones de violencia por razones de género. En ese sentido, lo que hacemos es una articulación del Ministerio de la Provincia con el Ministerio Nacional y con cada municipio y comuna. En más de 200 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, adhirieron e hicieron un convenio con el Gobierno Nacional para poder cargar desde las áreas locales. El tema es que aún está como demorada la entrega de usuarios y contraseñas y demás, entonces decidimos poder hacerlo para que la gente no quede esperando. Sabemos que es una situación muy difícil por la que tienen que atravesar, entonces nos parece importante no solamente que se visibilice el programa, sino también que podamos acompañar en el menor tiempo posible. En términos económicos, es un salario mínimo vital y móvil por el término de 6 meses, eso es desde lo económico, pero también por eso la articulación con los gobiernos locales para poder acompañar de otra manera y brindar un asesoramiento integral en lo que sea necesario en cada uno de los casos. Esa herramienta es para empezar un pequeño emprendimiento, para poder alquilar algo para lo que la persona necesite y decide hacer. Vamos a tener una reunión dentro de un rato con la gente del área local como para poder también saber en qué situación se está trabajando, de qué forma y ver cómo corregimos lo que haya que corregir, cómo lo mejoramos, pero por sobre todas las cosas, cómo potenciamos. Nosotras tenemos un convenio para firmar con el Intendente Rufino, que por distintas razones él dijo que hoy no podía firmarlo, así que supongo que lo irá a firmar la Ciudad de Santa Fe, junto con la Ministra. Y también tenemos ya listo para el desembolso de lo que tiene que ver con los puntos violetas, donde Rufino tiene un punto violeta también. Es decir, lo que buscamos es, lo dice claramente la Ministra Celia Arena, nosotras del Ministerio perseguimos tres objetivos, que es la transversalización, la institucionalización y la territorialidad. Para llegar al programa, lo único que tiene que hacer es contactarse con el área local y ellas se van a contactar con nosotras porque todavía ellas no tienen usuario. Si están atravesando una situación de violencia de género, siempre tienen que acudir al área local, siempre. Eso es como premisa. Pueden hacer la denuncia o no, no todo el mundo la puede hacer en el mismo tiempo, porque hay procesos naturales que tienen que ver con cada persona, los recursos con los que cada una cuenta. Si quieren hacer la denuncia, la pueden hacer en cualquier comisaría, no exclusivamente en la comisaría de la mujer, esto también es un mito. Se puede hacer y se la tienen que tomar en todas las comisarías y se tiene que tratar siempre, por supuesto, con el mayor de los respetos a una persona que va a hacer tal denuncia. El medio ambiente, el ecosistema, lo que hoy planteábamos, y esta propuesta te la trajimos cuando surgió aquel anuncio. Hablamos de la recolección de neumáticos, de ser basura, un desecho. Hoy tienen otro objetivo. Dardo Catramado, en este caso desde el área de medio ambiente del gobierno de Venado Tuerto, nos cuenta y detalla la cantidad que ya lograron recepcionar, a dónde serán destinados y cómo continúa esta campaña, que como objetivo fundamental tiene lograr hacer de Venado Tuerto una ciudad más sustentable y limpia. Hicimos un entré, el primer retiro neumático, nosotros lo que habíamos armado dentro del plan de reciclar Venado, el reciclaje de residuos de neumáticos fuera de uso, fue todo un éxito, o sea, respondió como pensábamos que iba a responder, a diario estamos retirando y está llegando a plantas en la estación intermedia muchísimas cubiertas. A la fecha, en lo que va, digamos, hasta la fecha, tenemos un poco más de 2.000 cubiertas retiradas de distintos puntos de la ciudad que llegaron por la ciudadanía de Venado Tuerto que trasladó a la estación intermedia o fueron retiradas por la municipalidad con algún acuerdo, con alguien que tenía un gran generador, digamos, las tenía en algún patio, en algún lugar que las fuimos a retirar y intervenimos nosotros, detectamos, intervenimos y las rescatamos. Y bueno, lo que sí hicimos es un envío ya, o sea, un retiro, más allá de tener el centro de acopio con más de 2.000, hoy tenemos 677 menos porque hace unos días retiramos la empresa Worms con la que tenemos el convenio, envió un camión para generar un retiro y bueno, eso fue lo que se hizo, se cargaron las cubiertas que vinieron a retirar. El retorno es lo que habíamos acordado, era que sea, digamos, en materiales que seguramente se van a usar para ahí, eso ya lo comentamos. ¿Cómo es la generación, este residuo, cómo se industrializa nuevamente? Bueno, se genera un producto del caucho después de dividirlo en granos de caucho por un lado, que generalmente eso no es fácil que venga porque se usa más para las canchas de fútbol 5, eso es ya conocido. Por otro lado, se usa como insumo para la fabricación de algunos elementos viales que yo creo que va a ser lo que va a volver a venado tuerto, que son separadores viales y ese tipo de cosas. Cordones delimitadores, separadores viales verticales. Y después, la empresa ha comprado una máquina que a partir de septiembre va a estar en marcha, que hace también planchas de caucho. Eso sí le hicimos un requerimiento que creo que se irán a colocar seguramente. Una de las utilidades siempre en las plataformas de los juegos para niños, que no se autorizan mal los viejos areneros, eso salió de, digamos, se dejó de utilizar. Así que ahora seguramente que han visitado algunos lugares que tienen este tipo de juegos con estas planchas en el piso, bueno, ese tipo de planchas se van a empezar a medida que llega a venado este insumo, se va a empezar a colocar en las plazas, en los lugares de juegos para niños. Todos los residuos de venado tuerto reciclables o no reciclables, porque los húmedos también, en el caso de que alguien por alguna razón no los saque en la vereda y los quiera llevar, los puede llevar a la planta, a la estación intermedia, en ruta 8 y Matasi. La estación intermedia está abierta de sol a sol, digamos, de 6 de la mañana a 18, a 6 de la tarde. De lunes a lunes. Así que digamos que tenemos, los benadenses pueden asistir ahí. Y vamos a cerrar con esta nota, con la voz de Oscar Baroto, director del Teatro Provincial Ideal, una de las personas que ha estado allí para rescatarlo, revalorizarlo, refaccionarlo, reconstruirlo, para darle vida y tantas veces hacer que el corazón de este lugar cultural siga latiendo. El teatro ideal que desde ya se impone en la ciudad de Venado Tuerto, pero también a nivel nacional o incluso más allá. Aprovechamos para remarcarte en este caso que gracias a las diversas flexibilizaciones, al cuidado que debemos seguir teniendo para que esta pandemia, los casos y los demás índices y datos que siempre compartimos con vos sigan atenuándose, sigan disminuyendo. Esto le permite a los artistas de diferentes ámbitos volver al escenario. Te contamos que podés ingresar a las distintas plataformas del Teatro Ideal de la ciudad de Venado Tuerto y descubrir la gran variedad de propuestas que están teniendo. Por supuesto, en primer lugar, los artistas locales que logran encontrar un lugar para conectarse con el público, para volver a desarrollar y compartir con vos el arte. Por un lado un hobby, pero también para muchos un modo de subsistir. Un ingreso económico fundamental. Como dije antes, escucharemos a Oscar Barotto porque los últimos días de agosto, precisamente el 26, fue el Día Internacional del Actor. Oscar Barotto se refirió a muchos temas y fundamentalmente, entre las frases que nos dejó, tiene que ver con esto, con que uno le da el teatro, el teatro nos brinda a nosotros, pero mutuamente nos alimentamos. Por lo tanto, aprovechemos de este teatro que está ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la bota santafesina y también apoyemos a las propuestas culturales y artísticas. Una profesión que quizás sea de las más antiguas. Yo siempre digo que en aquellas reuniones cuando el hombre empezó a andar por sobre la faz de la tierra, esas primeras sombras que se reflejaban cuando encendían el fuego, cuando descubrieron eso y demás, ya empezaba a ser un espectáculo casi teatral. Ahí se empezaron a hacer las primeras maniobras de empezar a mirarse a los ojos entre el ser humano que está representando algo y otro que lo ve. Y ha perdurado en el tiempo, y esto es lo grande, la comedia, la tragedia, la educación ha servido como una herramienta fundamental en el crecimiento cultural de las sociedades. El teatro se guarda en la memoria, es un convenio entre quienes lo hacen y entre quienes vienen a verlo. Yo a veces les digo en alguna charla, algunos alumnos, algunos grupos de teatro que uno ha tenido la suerte de fundar y de hacer querer esta profesión. Es decir, es un convenio, la gente sabe que lo que va a haber ahí no sucede realmente, pero a la gente eso no le importa. Recibe la historia, la percibe, la transforma en una cuestión real, aquí y ahora sobre el escenario. Y eso es genial, yo a veces les digo siempre, digo, miren, nosotros podemos decir lo que queremos desde acá arriba. Después la gente lo transforma, lo traduce, lo digiere, y lo bueno es intentar que se lo crean. Así que bueno, vaya hoy en este día, un saludo a todos los actores, actrices, directores, escenógrafos, iluminadores, todos aquellos que son la pieza fundamental para que tengamos vida esto. En Venodo Tuerto han pasado, han instrumentado el hecho desde el teatral miles de compañeros, algunos ya no están, otros lo han hecho en otro tiempo, cuando esas compañías, por nombrar a alguien, a Natalio Perilo, las obras desde el colegio secundario enseñó a amar esta profesión. Y en el camino, los que se quedaron, acá adentro, Tito Vicentín, bueno, a otros tantos compañeros que siguen defendiendo esta profesión, a los tantos alumnos que hoy hay y que se han puesto la camiseta. El teatro para nosotros es vida, para nosotros el teatro es un aprendizaje todos los días y para el público es una recepción en cuanto a esa vida que nosotros predicamos desde arriba del escenario. Siempre arribamos al final y lo fundamental para mí es decirte, gracias a vos que estás del otro lado, gracias a todo el equipo del VER TV que hace posible la continuidad de esta propuesta de recorrer los barrios, incluso las localidades, pueblos o ciudades de la región, destacando algunos otros aspectos que hace también a lo diario, a lo cotidiano de cada identidad y esencia de cada uno de los puntos geográficos de nuestra Bota Santa Vecina o incluso a veces nos damos el lujo de ir hacia otras provincias. Nos reencontramos, como siempre, esa es nuestra certeza, sigamos cuidándonos, dando lo mejor de nosotros, ojalá hayas tenido un motivo para sonreír en este día, te envío un fuerte abrazo y un cálido saludo a aquellas personas que incluso no le están pasando bien. Gracias, chau chau. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando juntos Una producción de Multimedio GS